Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 2, continuando donde lo dejamos entre episodio... Fuimos a por el... el super cruceo de batalla, el destructor, el barco muy grande. Bueno, sí, el acorazado era. El acorazado pasó por aquí y nos reventó a todos y resulta que para tal, para destruirlo, a veces ya falta una llama, un fuego, pero que hablabas con este tío y te decía lo del fuego, pero había que ver con el rey, que había que ver con el rey y no lo sabía yo. Muchos han perecido ante el ataque del acorazado, tal vez sea mejor rendirlos ante el imperio. Preguntamos por la Piroluz. Scott selló las puertas de la fortaleza Kasuan para proteger la Piroluz. En caso de que fueran derrotados en la batalla, necesitaréis la campana divina para romper el sello. Campana divina. Solo la familia real de Kasuan sabe dónde está la campana. Vale. Vale. Entonces hay que preguntar por la campana divina ahora, ¿no? Gordon sabría a dónde guardan la campana, pero no lo he visto últimamente. Alguien cercano a Scott o a Gordon, podría hacer con encontrarla. Gordon y Scott no estaban por aquí. Vamos a ver con la reina, a ver si la reina dice algo. He oído a Scott y a Gordon mencionar la campana. Las puertas de la fortaleza Kasuan se abren, solo ante la voz de un Kasuanés, o ante el sonido de esa campana. La campana descansa en las profundidades de la caverna de la llaruna nevada. No será fácil alcantarla, entonces planearéis entrar en la caverna de nieve muy bien. Si tan solo Gordon estuviese aquí, no habría necesidad de correr ese peligro. Pero no está, así que debéis hacerlo. Solo me queda rezar por vuestro éxito. Joseph conoce a ella en una nevada, con la palma de su mano. Debeis pedirle que os aconseje. ¿Josep? ¿Quién es Joseph? Jope, qué asco, tío. No sé quién es nadie. No sé quién es nadie, tío. No sé quién es Joseph. ¿Este? No, este es Cid. Joseph. Joseph, 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 Joseph. Me suena que es el... Puede ser el príncipe este que... Pero es que no... Es que no tengo ni idea. ¿Dónde está Joseph? Es que no tengo ni idea dónde está este hombre. Nada, a saber. Joseph, 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 Joseph. ¿Qué es el hombre? No, no, no. Lo siento. No me acuerdo quién es Joseph. Aquí es donde la sala de... Aprender. No sé quién es Joseph. No me acuerdo. Nada, no sé quién es Joseph. En otro pueblo entiendo. Que no será en este. Este no es, ¿no? Este habla de Cid, no. Buah, pues no lo sé. O sea, me suena que es uno de los pavos estos que... Que salvamos y tal, pero es que no tengo ni idea. Ya, de verdad, no tengo ni idea. Podría usar magia para mejorarla, pero... Me da bastante pereza. Bueno. Ya veremos. Nivel 3 ya, ¿eh? O sea, no está nada mal. Está bastante bien. Joseph, Joseph... Solo me queda ir pueblo a pueblo. Hasta que le encontremos. Mira, me marca ahí. ¿Eso que me marca es donde tengo que ir o es...? No, eso es donde está el barco. Siempre. Seguro, seguro. No es donde tengo que ir. Es donde está el barco. Yo sé. Me ha hecho daño, mucho daño. No creo que pueda lograrlo. Solo queda buscar casa por casa. Donde podría estar. Aquí no es seguro. Es que aquí se sale el pueblo. Solo hay piratas. Mi hija ha matado a mi hija. Jope, qué duro, ¿no? Aquí se sale. Qué magia. Me lo he comprado para... Para Fyrion. Vaya, hombre. Yo sé. No tengo ni idea de dónde está Joseph, ¿eh? O sea, quiero buscarlo yo por mi cuenta. Bueno, lo tengo que buscar en la guía. Me voy a ir en barco. Me viene a pro. ¿Jose? Es que... Ah, no, no sé. No tengo a nadie en la cabeza. Sé que había un... Un pavo en la ciudad de hielo. Puede ser el de la ciudad de hielo, ¿eh? Nada, este es el de acorazado. Este es Cid. Seguramente volaré con él. ¿Dónde tengo la campana divina? Nada, ni idea. Espera, es que no sé todavía a dónde quiero ir. ¿No fue el que le enseñó el anillo de su hermano? ¿El cobarde? No, ese era Gordon, creo. Ese ya no está. No sé si se ha ido a... No sé si se ha ido a... Dios sabe dónde. A ver. Nos queda... No. También podemos ir a Agatrea. Nos queda Bafek y Salamandia. Vamos a Salamandia primero. También podemos ir ahí a la izquierda. Vamos a Salamandia. Ay, no. Pues nada. Tengo que pagar dos veces. Pues soy imbécil. Salamandia. Podría haber ido a Bafek. Ojo, no lo encontraré, ¿eh? Salamandia entiendo porque la cueva de hielo está aquí al lado. Entonces he dicho yo que tengo que estar aquí. Ya he emitido el tallo de entre... Vale, ya esto lo hemos hecho. Esa es la... Vale. Aquí es el... La capilla. Ah, mira. Estaba aquí. ¿Verdad? Ama a Joseph, dice. Ni me acordaba de este pavo. Espera. Gracias por salvarme. Ah, vale. Espera. Esta es la casa de Joseph. Ah, míralo. Ahí está. Bien. Te encontré, Joseph. ¡Woohoo! ¡Ah! Pero que habéis logrado salvar a mi hija. Gracias. A que el cobarde de Borgen había estado amenazando a Nelly con venía a buscarme. Perdonadme. Si hay algo en lo que puede ayudar, no tenéis más que pedírmelo. Campana divina. La única forma de llegar hasta ahí a la caverna es en mi nave de nieve. He escondido mi nave de nieve en la mina. En la planta baja hay una piedra azul. Ah, vale. Ya sé qué piedra es. Detrás de la piedra a la derecha. Es el cuarto secreto. La nave de nieve está ahí dentro. Lamento no haberos podido ayudar a encontrar el mitrilo. Es compensación. Ahora quiero echar una mano. ¿A qué estamos esperando? Vámonos. Anda, mira. Lo tengo en el equipo. Yo sé si es un mal grupo. Sí, el cuarto personaje siempre va como variando. ¿Qué eres? No tienes magia. Y vas con las manos. ¿Es un monje? Puede ser que sea un monje. Depende del daño que haga. Sí, vamos a descansar. El total no cuesta nada. Por seis guiles. Te hemos pagado la cena, eh, cabrón. Vale. La cueva de hielo. Vale, ok. Yo sí puedo hacer esto. Esto es magia. Yo sé para daño de físico, entiendo. De monje, ¿no? Al final va a ser Firion, mi mago negro, tú. Tendría que dejar de usar magia negra con Firion. Tendría que hacerlo con la chica solamente. Si es lo que quiero hacer. ¿O no? Joder. Se lo mata a este. No está roto el señor este. Tengo un montón de ajos. Creo que los ajos hacían mal a los muertos vivientes, creo. No tengo muertos vivientes. O sea, no me enfrento a ninguno. ¡Ay! Pues muy bien. Hemos tardado bastante poco en encontrar a Joseph. Esperaba literalmente pasarme el episodio entero buscándolo. Vale. Le decía yo que esto era muy raro. Vaya, hombre. No me haces nada. Vaya, ese es un monje. Va con puñetazos. Joder, qué mal. Bueno, al menos lo sube. Un poquito. Algunos hechizas son súper feos en este Final Fantasy. No lo hemos matado, eh. Sí, es monje. Si te lo dan sin armas es porque va sin armas. Ah, hacía falta él. Ha pegado un puñetazo. Yo sé que era una pequeña roca que sobresale de la pared y aparece un pasadizo. ¡La nave de nieve está aquí! Aquí, en una caja. No traes la nave de nieve en el cofre. ¿En una caja, tú crees? ¿Una nave de nieve? Whatever it is, ¿tú crees? ¡Oh, no! ¡Jame! Vamos a usar a los magos, que si no... Ya digo, tengo que farmear. Ya haré una jornada de farmeo yo por mi cuenta. Pero de momento no. No tengo tiempo. Ya ocurrirá. De momento que mejore así el elemento. ¡Hala! Ni no ni no ni. Todo esto para ir a buscar la campana, para ir a abrir la puerta, para entonces encontrar la antorcha y que la antorcha nos permita coger la llama para apagar el acorazado. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué tuercas! Cuyos giros. Una ataca normal. Es que hay que mejorar, tío. Que no sé qué... Creo que hay como un... Pues llega a hielo 16 o algo así. O sea, pues llega muy bruto. O sea, no sé cuál es el nivel máximo de... De mejora de habilidades, pero tiene que ser bastante fuerte. Debería descansar. Porque me voy a quedar sin puntos de magia. ¡Anda! María haciendo más daño que Firion. Curioso. Sí, debería... Lo prometo, lo prometo, lo prometo. No voy a hacer... No voy a pasar rápido en zonas. Tan solo aquí en un momentito. Para llegar rápido y ya está. Vale, ya está. Vamos a guardar. Y de ahora adelante no lo vuelvo a... Aquí. ¡Curri! ¡Corre, Firion! Me moló el look de Firion. Me recuerda el lunes en el 1. En el 3, perdón. Ah, y el 3. Cuántos recuerdos. ¡Ay, Dios! Que le he pegado a... Le he pegado a Levi, eh. Sin querer, como siempre. Ja, los mate. No los mata. ¡Uf, qué mal! En combates así no debería gastar el... Las magias. Ya en combates más... Más complicados. ¿Os acordáis de ayer? ¿Ayer? Bueno, el último vídeo... Que me metí en la zona esa que no podía salir. Sin hacer un combate. ¡Qué horror! Siempre sube algo, eh. ¡Ay, qué guay! Mira eso. La máquina de nieve. Es literalmente un barco con... Con ruedas. ¡Ay, qué chulo! Estaba esto en un cofre, por cierto. ¡Ay, dónde hay! Nos han atacado unos yetis. No muy poderosos, por lo que parece. ¡Hala! Horda de piros. ¡Tuma! Hasta luego, yetis. Jope, Levi, no estás roto. Es muy DPS, eh. Yo me voy moviendo, pero... No tengo ni idea de dónde hay que ir. Jope, al fondo. ¿Esto se mueve por viento? ¿Cómo va esto? A este no le voy a poner magia. De hecho, entiendo que en algún momento este tío también va a decir, ala, adiós, me voy. Y se va a ir. Entonces, mejorarlo es bastante inútil. Cambia el hechizo por cada nivel. ¡Qué guay! Eso puede dar muchas risas. Pues siempre lo vas a ver. Siempre vas a tener que ver el hechizo cambiar. Aquí, ¿no? Ahí está. Cueva de nieve. Vaya. Cabeza de zombies. No me quitan nada, tío. O sea, puedo aguantar atacando simplemente. Ah. Ahí es la que más le quitan porque ya no tiene el escudo. Simplemente lleva la... El arco. Ay. Me he hecho para atrás, no sé por qué. Venga. Es que echar piro... Piro ya lo tengo subido. Bueno. Este no. Ya siente lo que haga Levi y los otros. Levi. Lo llamo Levi y es Firion. No me voy a quitar de la cabeza que se llama Levi el protagonista. Por mala costumbre. No, pero no tendría que hacer muchas magias más. Que ya cuestan lo suyo y... Para el boss. Las necesitaré todas. Es que no me quitan nada, tío. Pues en cuevas no voy a gastar magias. En cuevas voy a... Simplemente atacar y ya está. Oye, un momento. Cada uno se mata a uno. Mira, eso. Este no lo ha matado. El arco debe mejorar. Así me gusta. Perdón, perdón, perdón. Esa ha subido su arma. Mira, ha subido el sin armas de este tío. También sube el sin armas. Madre mía. Me gusta un montón el sistema, eh. Fuera bromas. Aquí sí vamos a hacer un... Un hielo. O no. Un goblin. Goblin Slayer. Se van granadas. Los grises. Espero matar a alguien con esto. Ah, bueno. Ala. Joder, Joseph es el nuevo Yang, eh. El monje que hace el carrito. Joseph es el... Madre mía. Joseph es el nuevo Yang. Bueno, en realidad, Yang es el... El nuevo Joseph. ¿Esto es algo? Ah, no. Sotan a dos. Es que los puntos de magia amarilla se me acaban. Tampoco se mejoran mucho sus puntos de magia. En plan, aumenta su vitalidad y tal, pero no sé cómo hacer que aumente sus puntos de magia. Entiendo que usando la magia, como todo. Si lo usas, lo mejoras. Es que no suben sus puntos de magia. Una más. Solo una más para subir el... Claro, otra cosa mal es que el hechizo cura es el hechizo cura siempre. Entonces, si quiero curar... Si quiero curar, siempre voy a usar ese mismo cura. Entonces, la cantidad de magia que gasta va subiendo. Entonces, es cada vez peor. O sea, cura más, pero cuesta más. Entonces, no sé hasta qué punto es rentable. Sube su vitalidad, pero no sube su magia. Odio estas alas, tío. No tienen ningún tipo de sentido. Pesados son mis amigos con la noche vieja, tío. La noche vieja se prepara el día de antes. Me cago en la leche. Como debe ser. Nada, no ataques tú. Que tú no me vales. Para nada. Tú, tú, tú... ¡Ay, Dios, qué tonto soy! Si tú te vas a ir. Cuando terminemos... No sé. Alguna mandorra te irás. Entiendo que cuando llegue el hermano de la chica, cuando lo salvemos... Sí que nos quedaremos con él. Él sí que será el... El bueno. Ah. Es que con un hielo de este creo que no los mato, ¿eh? A todos no. A ver... A nadie, ¿verdad? Ah, bueno, sí. A esos tres. Vale. Se quería matar a esos tres solamente. Jope. Que me lo tumban. Adiós, ¿qué es eso? Bíciclo. ¿Muere o no muere? Muere, vale. Digo yo, a lo mejor es un tibicho súper tocho. Y estoy aquí yo pegándole con... Con toda la buena fe. Vale, este es el Sotano 2. Aquí estará el cofre este. Oh, Dios. Tres íciclos. No quitan nada. Jope. Ahí sí que ha quitado. Es que es muy débil, Joseph. Bastante debilucho. ¡Oh! ¿Qué dices? Porque este hombre no quita nada. Uf. Solo yo se ha reventado, ¿eh? A lo mejor ahora sí que necesitaría tener un nivel de armas de... Más grande, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Ah. Ah, Joseph carrilea. Tendría que atacar con todos al mismo. A ver si al menos matamos a uno. Si no... A este lo matamos. Y este también. Ahora bien, ahora bien. Antes no sé qué ha pasado. Ha sido un turno malo. Bien... Sin armas, ¿ves? Se sube el nivel sin armas. Maza de mitrilo. Dentro hay un monstruo. ¡Ay, mierda! Por supuesto. Ah, bueno. Ay, quiero yo una maza de mitrilo. Si es que ya tengo una. Buah, no he matado a ninguno, ¿eh? Con los hielos no voy a matar a nadie. No tendría que haberlos, de hecho. Ha sido bastante mal. El ataque es solo y ya está. Estoy sin magias, tío. Oh, Dios mío, es verdad. Se suicidan ahora. A ver, esto se hace de a uno. Meh. Bastante mal, la verdad. Porque tengo muy poca magia. Era una maza de mitrilo, ¿verdad? Qué cutre. ¡Oh, y cómo! Es un necrófago, eso. Ah, no, es la sombra. Esto es una sombra. Pues ya no hay sombra. El hacha es mucho mejor que la maza. Muchísimo. Ah, que por cierto, y mire, y el máximo de vitalidad no es hacha de lucha. Uh. Es peor. Es peor. Es peor, qué asco, tío. ¿Por qué me dan armas muchos peores? En plan, si ya voy full mitrilo. Creo que entienden que la gente no farmea en este juego. Simplemente va a solón. Pues no sé. No me dan armas mejores nunca. Me dan armas ya del pasado. Ok. Una hora por aquí. Jope. Madre mía, Joseph. Oh, por favor, eh. No tiene que ser legal pegar tan fuerte. Mira eso. Que Gai está fuerte, pero Joseph... Yo que sé, es muy poderoso. Hago a mi tercer hombre monje. Es que, claro, si no parte con una buena habilidad base de lo de a dos manos, es que pegar a dos manos al principio va a hacer nada, eh. Luego puede mejorar, pero al principio va a hacer nada. Entonces es muy difícil tener un monje en este juego. Requerirá mucho farmeo. Pues, Dios mío, se me está muriendo ya, eh. Yo sé. No tiene mucha defensa. Es que no tengo magia, ¿sí? Bueno, este tiene Levi, pero... Usaré pociones, creo. Voy a acabar usando pociones. Madre mía. Es ridículo, eh. La potencia de este hombre. Vaya, hombre. Vamos a escapar. A ver, no. No voy a escapar. Este que mate a este. Esta que ataca a este. Tú haz un hielo. Y tú ataca a este. A lo mejor no me sale bien, eh. Porque aquí está lo mismo Levi que el otro. Ahí va. ¡Ay, Dios! Que mal. Ha muerto Iosef. Con eso lo contaba. Mira eso. Y el nivel 4. No sé qué niveles de hielo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya es que ahora hay que revivir, tío. No tengo puntos de magia. Voy súper mal de puntos de magia. Tampoco hay... No existen éteres. De momento no he visto éteres. Vale, pociones. Poción. Vaya hombre, gracias. Libre de hielo. Vaya hombre, gracias. ¿Algo más? ¿Útil? Por favor. Dos cabezas. Hay dos, dos cabezas. Júpe cómo meten. Madre mía. Me lo vais a matar otra vez. Porque Iosef reparte. Que si no... Y eso ya no hace nada de este hombre con la maza. Hacha de lucha otra vez. Una poción de mierda. Lanza de mitrilo. Bueno, tampoco la voy a usar. Entiendo que todos los puntos mágicos de Firio los voy a gastar para curarme. Qué asco de salas, tío. De verdad que no la entiendo. Es que no hay nada. Si hubiera algo, pues es que no hay nada. Al menos no me hacen mucho. Vale. Júpe, tío. Júpe, tío. Basta. Oh. Vamos, Guy. Revienta. No es de qué punto es más rentable ponerle a Guy dos hachas. En vez de hacha y maza. Lo tengo para variar un poco, pero tampoco parece que mejore mucho nada. Tendiendo que se divide el número de hits que mete. Cero. Cero. ¿Cómo le quita cero? Por favor, que llegue ya el final de la zona esta, eh. Que estamos bastante mal. A ver, tengo el hechizo este de teleportar, pero es que... Luego hay que volver a bajar. O sea, no es el que teletransportarse. Hay que teletransportarse, ir al pueblo y luego volver a bajar. Es que me como la leche. Pues ya no quitan nada, eh. Se me han debilitado los personajes. Aquí no va a haber nada, ¿verdad? Anda. ¿Qué es esto? Snack, chit. Snack, chit. Son castores. Castores gigantes. Snack, snack, chit. Calle a hablar, castor. Calle a hablar, castor. Es verdad este tío. Hablaba así. ¿Hablas castor? Snack, nack, chit. Pasadizo oculto en pared derecha. Monstro cuida campana. Campana en pared. Snack, nack, chit. Yo lo pregunto todo. Vale, ya. Esto ya me lo ha dicho. ¿Puedo aprender? Vaya, pues nada. ¿Aquí? Un momento. Antes de nada... Voy a gastar toda la magia que tengo. Pared derecha. Igual. Ah, aquí. Vale. A ver el bicho. Vaya hombre. No es este, obviamente. Estoy sin magia, tío. Es un horror bastante grande. Preventivo, vale. No quitan nada. Solo Guy y Joseph. Ahora sí. Varía un montón, eh. El daño que hacen con tus armas. Me parece a mí. Hombre, se va a querer ir al combate. ¿Los castores tenía algún tipo de necesidad? ¿O simplemente porque quedaba bien? No sé. Hay que hasta graciosete, pero yo qué sé. Te veo que el bicho está a la cerca. Oh, míralo. Una super tortuga. Oh no, emboscada. A ver, darle una poción a... A este hombre. Es que me ha dado una coraza. Coraza de plata. Pues va para Sirion, obviamente. No mejora. Es igual. Es igual. Literalmente es igual. Bueno. Solo por... Por ser más bonita. Por lograr la de metrilo a este hombre. A ver. Aquí no hace falta. Aquí no hace falta. Aquí no hace falta. Tómate dos y ya está. Vale, a ver cómo estamos. Sirion no tiene magia. María tiene cinco. Guy tiene cinco. Y el otro... O sea, vamos a pegarle a este bicho mucho. Una mantamai. Cuida la campana. Avanzad con cautela. Ostras. Puede ser que este tío... Me suena... Vale, me suena que este tío... Los ataques físicos mal, ¿eh? Efectivamente. Los ataques físicos a este tío no le hacían nada. Pues esto es un problema. De hecho, es un problema muy grande. Bueno. Joseph. Joseph no puede hacer el carrito, ¿eh? Es un problema bastante grande, ¿eh? A lo mejor muero, ¿eh? A lo mejor morimos. Porque no sé si tengo ataque suficiente para matarlo. Y menos ir atacando el rato a él. ¿Qué? Ah, vale. Esta ya no puede hacer magias. Pero se espera. Ataca tú. Usa tú la otra poción. No. Físico... Mal, ¿eh? El físico hace muy poco. Yo sé el le da porque es totocho, pero... Uff. Creo que voy a morir otra vez, tío. Todos los bosses requieren magia, ¿eh? De momento todos los bosses tienen como mucha defensa y requieren magia. Me parece bastante mal, pero... No sé. Vale. Ya no me quedan magias. Eh... Pues... Mal. No, voy a morir. No puedo hacer nada ahora. Le puedo enseñar Piro a Joseph. Es que... Yo soy el que más daño hace, jefe. Tampoco tiene sentido ninguno. Madre mía. Espera un momento. Vale. Ah, bueno. Esto es para mandarla a otro mundo, tío. No tiene sentido. Podría ir libre de Piro, pero... Bueno, como igualmente, si no me gana, me mata. O sea, si me gana, me mata. Tiro... ¿Piro ocho? La tiro a Piro ocho, ¿eh? Jope, tío. No hace nada. Nada, nada. Si no... Estos tres... Si hacen crítico, le dan. Si no, no. Y este también falla a veces. No sé por qué... No me queda otra que intentar atacar todo el rato. Que Joseph... Joseph tiene que hacer el carrito. Y con un poco de suerte... Firion. Porque otra cosa no puedo hacer. Tiene que matarlo, Joseph. De 50 en 50... No sé cuánta vida tendrá, pero a lo mejor... Lo conseguimos. No lo sé. Pues que quita un montón, tío. Con pociones y tal... Puedo intentar... Alargar la vida de los demás... Lo máximo posible. La de Joseph. De luego, si muere, Joseph se acabó. Anda, mira, lo hemos matado. ¿Tú qué crees? ¡Qué bien! Hemos vencido. Me alegro. Ahí hay una pared. Es la campana divina. O tenéis la campana divina. Bien. ¡Oh! Ojalá esto me lleve afuera. Mira, sótano uno. ¡Ah! Esta puerta. Vale. Estoy bastante mal, ¿eh? Así que... Voy a intentar huir... De todos los combates... A los que me enfrente. O no. O sea, atacar. Atacar para... Vencer rápido. Definitivamente le voy a quitar a... A Guy... La maza y la pone otro hacha. Bueno, o no. No lo sé. Da igual. Iba a decirlo porque... Parece que ha subido su... Porque ponía... El nivel de para de Guy ha subido. Entonces la maza cuenta como para. Es como un bastón. Entonces... No sé si me renta que este tío lleve un bastón. Uf, emboscada. Bueno, sobreviviremos. Además, fuera todos los enemigos son una mierda. O sea que... No pasa nada. Vale. Oh... Oh, fuck. Esto es un... Esto es un señor, ¿verdad? Si me ataca ahora estoy muerto, eh. Este es el malo, ¿no? ¡Maldición! Ya habéis obtenido la campana de vida. Primero doyáis mi prestigio ante el emperador y ahora esto. El emperador nunca me perdonará por haberlo echado todo a perder. Si alguna vez regreso al imperio me cortará la cabeza. Somos todos soldados y vosotros y yo. Si yo caigo, vosotros caéis conmigo. Uf. Pues... Mal. Bueno, es preventivo. A ver. Le rompemos la boca o no. Mal. Mal. Le quito algo. Jopi. Ah, ya está. Jopi, qué basura. Eran mierdas. Qué bien. Qué bien. Un combate falso. Me ha dado el doble de dinero de... Que la adamantamai, ¿eh? Eres un mierdas. Muérete. Pasa por al lado. Súper disrespect. Hoy está vivo. Yo habré perdido, pero no creáis que vosotros habéis ganado. Os atendí una trampa. Un pequeño regalo de despedida de mi parte. Os esperaré en el infierno. No. No. ¿Has puesto bombas en la...? ¡Oh, Dios! ¡Madre mía, la acción! ¡Maldito sea! No, por favor, no. ¡Es Jan otra vez, el sacrificio! ¡Avanzad! ¡Salid de aquí! Nosotros no dejarte. ¡No podré sostenerla mucho más! ¡Corred! No me lo creo. Ahora depende de mí, de ti, Sirion. ¡Mi dulce Nelly! ¡No! ¿Por qué los monjes se sacrifican todos? ¡Qué fuerte! ¡Joseph! ¡Madre mía, tío! Nos hacías todo el carrito. ¡No! ¡Ha muerto! ¡Qué horror! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué Final Fantasy? ¿Por qué me das monjes para matarlos? Por cierto, voy a guardar. ¿Por qué me das monjes y me los quitas? ¿Por qué eres tan cruel? No es justo. ¡Uy! ¡El hachado aquí tampoco! ¡Qué fuerte, tío! Me parece súper mal. Que me quites a los monjes. Bueno, Final Fantasy IV luego no estaba vivo. O sea, luego sí que estaba vivo. Aquí ha muerto del todo. Porque ha hecho de spawn. ¡Qué mal! Me siento muy ultrajado de que me des monjes y me los quites. Al minuto. Una mazmorra me ha durado yo ese. ¡Qué dolor! ¡Qué fuerte! ¿Cómo subo los puntos de magia a esta gente? Es que tienen muy pocos, ¿eh? Claro, y mis hechizos son cada vez más fuertes. Entonces, cada vez me consumen mucho más. ¡Uy! ¡Qué coñazo! Me va a ir. Si, son muchos enemigos. ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Oh! A que no me va a dejar. No, no me escapo. ¡Ah! Pues nada. La he pasado rápido porque ya... Era para llegar rápido. Las demás morras y tal no las pasa de rápido. Pero si eso de llegar rápido y tal... Y es un combate muy largo. Entonces, sí. Uno como este no. Pero... Si se resuelve en un turno, ¿no? Bueno. Tenemos la campana. Llevamos 45 minutos. ¿Me va a dar tiempo a llegar a... Al sitio? Yo creo que sí. Yo me da tiempo. A llegar a donde hay que colocar la campana. Luego allí... Entiendo que allí habrá que hacer una mamorra entera. O sea que... Eso no tengo claro. ¡Au! Eso no tengo claro si me va a dar o no. Momento. Me tenía que llevar Zid, ¿verdad? Al castillo ese de... De Karen me llevaba a Zid. Tengo que dejarle mis dineros. ¿Qué tanto me ha costado conseguir? Esos son más de cuatro enemigos. De tres enemigos. Me da mucha pereza. Vale. A ver. Llévame a Casuan. No tengo monje. Vale. Vamos a hacer un guardado. Bien rico. Y adentro. Ay, que bien enemigos, es verdad. Vale. Qué mal. Muy mola ese piro, ¿eh? Morfeo 4. Me ha dormido. ¿Me los ha dormido a los tres? Morfeo 4. Qué fuerte. Perdón. Zid es un combate justo. Este dura tiempo, porque dura eternamente, ¿eh? Ah, vale, no. Ah, no. Que aunque te pegue, sigues dormido. Cállate. Cállate. Ostras. Morfeo 4. Así de regalo. Ahí está la llama. Y con objetos. Y con objetos usamos la campana divina. Suena la campana y la puerta se abre silenciosamente. Mi fondo de pantalla acaba de cambiar a uno de Berserk. Bien bonito. Oh. Oh, Gordon. He venido a por la piroluz. Pensé que... Mi fondo de pantalla ha vuelto a cambiar otra vez. No puede ser. Tenía puesto 8 horas de tiempo de cambio de uno a otro. ¿Qué ha sido esto? Pensé que sería el único capaz de abrir la puerta. Mi intención era buscar la antorcha, pero ese sitio está repleto de monstruos. No podía continuar solo y tampoco quería regresar con las manos vacías. No sabía qué hacer. Este es el cobarde, ¿no? Tú te orientas dentro de la fortaleza, ¿verdad? ¿Crees que podrías ayudarnos a recorrerla? Lo siento. La fortaleza está llena de secretos. No me orientaría mejor que vosotros. Pero sí quiero ayudaros a luchar. ¿Me dejáis ir con vosotros? Para que no te diga dónde es, ¿no? Bien, tenemos a Gordon. ¿Qué eres tú? Un inútil, ¿no? Pues entiendo. Tampoco espero que seas... Es un mago, parece. No tiene magias. Tiene que irse punto de magia. No tiene magias. Lanza y escudo. ¿Te puedo optimizar? Tengo lanzas de mi trilo, tío. Por cierto, podría haberle quitado toda la ropa al... Al tonto este. Tengo magias para enseñarte. Este era para este. Te voy a enseñar hielo... Ya por darte algo, ¿eh? Vale, vámonos. No sé si me va a dar tiempo a hacer la malmorra entera. No sé si hay esta peña. Espero que no me haga el morfeo, ¿eh? Uh, no me lo ha hecho. Uf, qué suerte que a pesar de inútil vales para algo. En este sitio. No tienes ni vida, tú. Bueno, y eso va a quedar un episodio más largo, seguro. Porque si hago la... Si hago la... La malmorra esta también. Aquí no hay nada. Anda, mira. Pues no. Las cajas son de... Toxirrata. Is this fallout de pronto? Toxirrata. Qué horror. Pestañeo, tres. Ahí va. Ahora tiene... Ah, bueno. Ha fallado. Que tonto es. Ayer nos mató un golpe, ¿eh? Esto no va a hacer nada, ¿verdad? Literalmente nada. Anda, pues se la ha quitado. La tortuga se la debe ir al hielo, entiendo. Jope. Solo la magia. Vale. Ha funcionado. No sé qué ha hecho. Ay, no ha muerto. Madre mía. Qué horror de combate. No. Esto atacaré a él. ¡Hielo 5! ¡Ostras! Bueno, no ha quitado mucho, pero hielo 5. Jope. Me revientan, ¿eh? ¡Hielo 5. ¡Ah! No, yo no le quitas nada a la tortuga de físico! ¡Madre mía! Nada, nada, a la tortuga no se le quita nada, ¿eh? Ahora, ¿qué haces yo solo a ella? 10, gracias, la cantidad de puntos de maría de... eso quería yo, tío. Los puntos de magia de maría... ah, tiene 24, vale, gracias, otra vez. Así que puede ser una maga negra, como Dios manda. Vale, hay que concentrar la magia más importante. Ya está. Y aunque sí estoy pensando que debería irme. Que debería usar televiaje y largarme. Es una adamantamai otra vez. Uf, me voy. ¿Me puedo ir? No me va a dejar irme. No, no me deja. Demasiado poderoso. ¡Madre de Dios! Perdón, ¿eh? Ostras, perdón. Me perdonas. Me ha quedado un montón de golpe. Madre de Dios, ción. Como mora el nivel 3. Esto es un boss, ¿verdad? Es muy, muy fuerte. Al menos suben un montón de cosas. No. No. Caronte. No, mira. Todavía sirve el pegar a la gente. No se ha pasado de moda del todo. ¿Cómo? No lo mata, ¿no? Sí. Aplastar la rata. Es que María ya no tiene magia, tío. Qué mal. Esa columna bloquea más espacio que debería. Uf, qué horror. Tossi ratas a mi. ¡Ay, no hay nada aquí! Ah, vale, no, sí Los preventivos son los mejores Bueno, ahora que tengo el doble de puntos de magia con María Entiendo que mejorará un poco la cosa Pero aún así me siguen faltando muchos, eh Tengo demasiado pocos Pero bueno, ya veremos Ay Bueno, bueno De verdad que las armas de Gai El ratio de daño es tan grande Que tan pronto te hace 20 como te hace 50 120 Mira eso Cambia un montón, eh El ratio de daño Me he supuesto que por aquí Me estaré dejando mil cosas también Como siempre me da igual No pasa nada Bueno, luego sí que pasa cuando son objetos importantes Pero da igual Total, si los objetos que me dan son Pociones y Y armas de la pasada generación Todavía llevo las de Mitrilo Solo he llevado dos espadas en En todo el juego Oh, vaya Nivel 2 ya ha subido Bien Así me gusta No hagas el hielo No hagas el hielo No hagas el hielo No hagas el hielo Mierda Y es que me he quedado sin mundos de magia Quiero el ataque de Gai Tercer piso Vaya Es decir, no hay nada Pero sí que hay Matatoxis Matatoxis Es una lanza Una maza muy puntiaguda Muy eficaz Contra las Toxibestias Es para Gai, ¿verdad? Matatoxis Es mejor Oh, pues que bien ¿Ves? Un arma por fin útil A hacer cura Por fin una mejora, tío Un arma rara Espanto Tiniebla 4 ¿Me ha cegado? ¿A quién? A una solo Oye, pues Muy bien Y encima ha acertado Vale Vámonos ¿Por qué el nivel de vara De Gordon sube? Si Gordon no lleva una vara O sí Lleva una lanza Lanza y vara Es lo mismo Ostia Hoy vamos Y ya no tengo magias ¿Lo mato? Sí ¿Lo mato? Sí Hielo 5 Otra vez Bueno, algo es un ogro mago Vale Llama infernal Eso será un piro Con muchos mases Ah, y la cegara se queda Hay estados que cambian Que se quedan de uno a otro La cegara ahora se queda Antes no Y ahora el veneno no se queda Ay, se cura Qué cabrito Vaya, hombre Tengo colirio Tengo colirio, espero Tengo colirio, espero Ah, guau Porque no me puedo ir Que se entiende por Toxibestia. Anda, me ha puesto ceguera. Oye, la maza esa es buena contra las Toxibestias, pero no es... Hay Toxirratas, pero no sé si no creo que sea solo buena contra ellas. Cuarto piso. No acaba esto nunca, ¿eh? Aquí no va a haber nada, ya verás. Uf, me puedo ir. Me quiero ir. Me hace llego a cinco todo el rato. Me puedo ir, no tengo magia. Me puedo ir. Me puedo ir, por favor. Gracias. Oh, Dios, qué horror. De salas, tío. De este no huyo, ya verás. Qué mal. Voy a irme de aquí a hacerme el TP y ya me lo pasaré fuera de cámara. Porque si no, no me lo hago. Y irá a regenerar maná y todo eso y ya está. Tengo magia, ¿no? Sí. Para hacerme un... Un teleport. No. Tiene viaje. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.